El cuadrangular tuvo gran aceptación por los jugadores participantes que vinieron de otras ciudades. Algunos de ellos jugaron en el baloncesto profesional de nuestro país. La invitación que nos hace Ocaña al baloncesto santandereano. Nosotros sentimos que Ocaña es parte de Santander, por toda la gente que comparte con nosotros. Y para nosotros es un placer estar aquí participando en este torneo, con este coliseo hermoso que tienen. Muy bien cuidado. Fernando resaltó el nivel del baloncesto en nuestra ciudad. Hay unos jugadores que tienen una habilidad natural increíble, mucha técnica. Es muy bueno que estos campeonatos también se hagan en las divisiones inferiores y ojalá nos inviten. Nosotros tenemos una organización buena a nivel infantil y participación a nivel nacional. Los campeonatos son los que le dan nivel y le dan carácter al jugador para que pueda salir a nivel nacional. José López hizo parte de la selección Ocaña de baloncesto que llegó a la final en este torneo. El jugador cucuteño jugó en la división del baloncesto profesional de nuestro país con el equipo Halcones. El torneo ha estado muy bueno, ya que han traído equipos de Barranquilla y Bucaramanga y los dos equipos de acá. El nivel se ve bastante, es mucho mejor que las anteriores veces. Pues ha mejorado mucho. Yo he tenido mucho tiempo aquí sin venir, ya como 6, 7 años. Y ya a partir de ese tiempo, el baloncesto ha subido mucho aquí en Ocaña, ya que han incentivado a los niños. Y cada vez que los niños van aprendiendo, se va mejorando el nivel. Es nuevo para mí el madrame para acá en Ocaña y me parece muy bueno para la ciudad y que siga progresando en el nivel deportivo. Arthur Howard, un jugador sanandresano, 1'93 de altura, fue la figura de la final. Por primera vez visitaba nuestra ciudad y quedó muy satisfecho con el cuadrangular final que el equipo Barbatusca ganó. Muchas gracias hombre, pues para mí es un honor haber participado en el torneo, muy buena organización. Pues llegamos, fue un poquito difícil acostumbrarse al clima al principio, pero pues se hizo lo que se pudo. Una final vibrante fue la que se vivió en el Coliseo Argelino Durán Quintero. Claro pues, viendo que la selección Ocaña tenía un jugador profesional, por lo que me han dicho, pues tocó referenciarlo. Entonces, pues todos colaboramos y la clave fue la defensa, fundamental, lo referenciamos. Logramos que nada más metieran 5 puntos en 2 cuartos, lo cual fue vital para nosotros, ya que nosotros metimos 35. Entonces, fue fundamental la defensa más que todo. El baloncesto en cuanto a torneos nuevos viene de la división profesional femenina. Se hizo el año pasado la primera coca profesional femenina. Este año ya arranca como división profesional en esta categoría después de mitad de año. Y es muy importante que en Norte de Santander, a través de Javier Duarte, que es el presidente de la liga, tenga también participación a nivel femenino. Se invita al Comité Municipal de Baloncesto a realizar esta gestión para tener un equipo de esta categoría participando en este torneo.